Para nosotros los jugadores, no hay nada más satisfactorio que después de dedicarle horas y horas jugando algún videojuego, podamos escuchar este increíble sonido. Y es que completar el juego al 100% y platinar cualquier juego, en sí ya es un reto para cualquier jugador casual, solo los más acérrimos a los videojuegos podemos tener la dicha de decir que hemos logrado platinar algún juego. Es por eso que hoy te traigo un top de los 10 juegos más difíciles de platinar en los videojuegos. Y créeme mi loco, si tienes dos o más de esta lista, tú puedes considerarte el sujeto. Comenzamos este top con un platino que es difícil de conseguir por la cantidad de horas que le tienes que dedicar al juego, pero comparado con los demás de esta lista, es bastante sencillito. Horizon Zero Dawn cuenta con 55 trofeos para poder alcanzar el platino. Nos podemos hacer con una gran parte de todos estos pasando simplemente la campaña, y lo mejor de todo, o lo peor de todo, es que lo podemos hacer en cualquier dificultad. Lo difícil y tedioso viene después, cuando debemos de encontrar todos sus coleccionables y hacer todas las misiones secundarias, que por más rápido que lo hagas, te tomará entre unas 50 y 70 horas lograrlo, más o menos. GTA V es uno de esos juegos en los que tienes que sufrir para poder platinar. Si no sufres, el juego simplemente no te va a dejar hacerlo. Es horriblemente tedioso de lograr porque tendrás que pasarte la campaña completa, o sea, el juego al 100%, y para eso debes completar las 69 misiones principales, 42 secundarias, y una de las cuales es esta. ¿Quién carajo programó el sistema de vuelo en GTA V? Quien haya sido no debería volver a programar en su vida. Y por último, tendrás que hacer una de las misiones más tediosas, llegar al nivel 100 en el modo online. Y si no eres bueno haciendo glitches, prepárate para dedicarle unas buenas horas de juego, y para alcanzar el platino, tendrás que jugar entre unas 300 a 400 horas. Cuphead es un juego plataformero bastante difícil en general, incluso en sus dificultades medias, y aún más para jugadores casuales y uno que otro experto. Completar el juego en la dificultad normal ya puede suponerte un desafío bastante fuerte, así que deberás dedicarle unas buenas horas en pasarlo. Pero para conseguir el platino, debes ir más allá. Debes perfeccionar tus movimientos y saber al derecho y al revés cómo enfrentarte a cada uno de los jefes, pues tendrás que obtener trofeos como Completar el juego al 100%, Completar cada nivel con una calificación mínima de menos A, Completar el juego en la dificultad experto Y sobre todo, el trofeo pacifista, en el que deberás completar todos los niveles del juego sin matar a ningún enemigo. Jodido, ¿verdad? Continuemos con otro juego de plataformas, y qué mejor con el mítico Crash Bandicoot 4 It's About Time, uno de los platinos más difíciles de los juegos plataformeros, ya que necesitaremos una paciencia muy loca para pasarnos los 43 niveles, incluidos los jefes, y todo esto con las 6 gemas, que se consiguen obteniendo todas las frutas del nivel, muriendo un máximo de 3 veces, además de contar con una gema oculta que dependerá del nivel en el que juguemos, esto en la versión normal. Y para obtener el platino, deberemos obtener el trofeo más difícil de todos para mí, el jugar todos los niveles en modo N-versión o N-vertido. Lo que hace es una variante para todos los niveles del juego, en el que todos los niveles estarán invertidos, y las gemas ocultas no se encontrarán en el mismo lugar, así que aparte de ya haberte memorizado todos los lugares para obtener la máxima puntuación en los niveles normales, vas a tener que hacer lo mismo, pero para la versión invertida. No me puedo imaginar cuántas horas le han de haber invertido para poder obtener este platino. Bloodborne, uno de los juegos más difíciles de la saga Souls y por lo tanto también uno de los platinos más difíciles de conseguir. Si quieres conseguirlo, tendremos que matar a todos los jefes principales y los jefes opcionales, y a los de las mazmorras. Además de que tendremos que desbloquear todos los finales distintos, por lo tanto tenemos que pasarnos el juego unas cuantas veces. Además, un reto que se le suma es que tendremos varios logros perdibles a la larga de la campaña, por lo que si los pierdes, tendremos que volver a cursar toda la historia para poder conseguirlos, y alcanzar el platino. Y para eso, más o menos tendrás que invertirle unas 100 horas aproximadamente. Aunque bueno, todo dependerá de tu habilidad, puede ser más, puede ser menos, todo depende de ti mi loco. Dead Space Remake, si disfrutaste a topo el primer Dead Space en consolas de antigua generación, estoy seguro que ya conoces un poco la dificultad de este juego. En la versión remake, tendrás que tener una buena paciencia para poder encontrar todos los coleccionables y pasarte el juego un mínimo de dos veces. En su lista de repertorio de trofeos para el platino, sí que tiene unos cuantos difíciles, como matar a 30 enemigos con cada una de las armas, y el trofeo más difícil de conseguir para desbloquear el platino es completar el juego en la dificultad extrema, en la cual los enemigos harán el mismo daño que en la dificultad difícil, pero no contaremos con el auto guardado, y solo tendremos una ranura para guardar, además de que solo tendremos una vida. O sea, si morimos, nos regresan al punto de control que hayamos hecho, pero la dificultad se bajará en automático a difícil, así que tendremos que elegir entre continuar así, o iniciar desde el principio, y por lo tanto perderemos el logro. Y tocará volver a empezar. Super Meat Boy es un juego muy difícil de plataformas, en donde tendrás que tener atención milimétrica y unos reflejos increíbles para no morirte en cada uno de sus niveles, pues tendremos que completar los 7 mundos, que en total serían un poco más de 300 niveles, y para poder platinar el juego debemos ganarnos el trofeo Impossible Boy, en el que tendremos que completar los niveles más difíciles del juego, que pertenecen al nivel de luz y oscuridad, pero sin morir ninguna vez, y pasarlos de un solo tirón. Dime tú si no es difícil. Hollow Knight, uno de mis metrolvanias favoritos, y que cuenta con uno de los platinos más difíciles de este top, que para conseguirlo, primero deberemos adaptarnos al sistema de combate del juego, porque si no estás acostumbrado a los movimientos rápidos de ataque y esquive, esto te tomará muchísimo más tiempo del que debería, y aparte tendrás que dominar todas estas técnicas. Además de que no contaremos con una dificultad para elegir, el juego simplemente se va haciendo más difícil a medida que avanzamos en el juego. Y para obtener el preciado platino, primero debemos obtener trofeos, como completar el diario del cazador, que cuenta con 163 enemigos por descubrir y derrotar, reunir todos los coleccionables, como la esencia onírica, completar todas las partes del aguijón, rescatar a todas las larvas cautivas que están esparcidas por todo el mapa, son el completar el juego a su 112% y completar el panteón de Hollow Nest, en donde tendrás que enfrentarte a todos los jefes y mini jefes de la historia, pero con una dificultad mucho más elevada. Si creías que los combates de la campaña normal eran bastante difíciles, prepárate para sufrir al intentar derrotarlos en el panteón. Wolfenstein 2 de New Colossus es un shooter al más puro estilo de Dom, en donde tienes que ir por todo el mapa repartiendo unas buenas hostias a todo lo que se te cruce en el camino, y cuenta con varios trofeos que sí que te sacarán un ojo de la frustración, y más por el logro Main Leaven. Gracias a este logro es que el juego se posiciona en el top 2 de los platinos más difíciles. Para obtener el trofeo y poder desbloquear el platino, tendrás que pasarte el juego en la máxima dificultad desbloqueada, en este caso la dificultad es el Main Leaven. En esta dificultad tendrás que pasarte el juego de una sola partida, ya que no contaremos con ningún tipo de checkpoint o de punto de control para salvar la partida, a diferencia de Dead Space, y con la particularidad de que todos los enemigos hacen un daño brutal, y si te llegan a matar, tendrás que volver a comenzar desde cero. Y finalmente, el top 1 de los platinos más difíciles de la historia. Dark Souls 3, a pesar de ser valorado con una dificultad de 6 sobre 10, yo considero que es el platino más difícil de toda la lista y de los Souls en general, ya que no basta con pasarte el juego una vez, ni dos veces, sino tres veces, más o menos. Y todo esto debido a lo difícil que es obtener ciertos drops. Vas a necesitar una buena cantidad de horas para dedicarle al farmeo, y a la hora de matar enemigos para que te den todos los ítems que necesitas, por ejemplo, los pactos. Y aunque cambies tus stats para subir la suerte al máximo, y tengas el anillo y la cabeza de Mimic, los ítems de los pactos son una locura de conseguir, aparte de que también tendrás que matar a todos los jefes principales, secundarios, y obtener los distintos finales del juego. Llegamos al top 0. Y te estarás preguntando, ¿cuál es el platino más difícil de conseguir que está por encima de juegazos como Dark Souls, Hollow Knight, o Super Meat Boy? Bueno, pues ese platino le pertenece al juegazo Creep of the Necrodancer. Es un juegazo desarrollado por Brace Yourself Games y que salió en el 2016. Este juegazo de aventura que basa su jugabilidad en seguir el ritmo de la banda sonora mientras repartes unas buenas hostias a todo lo que se mueve, por lo tanto, la mecánica sí es un poco difícil de dominar. Este juego cuenta con varios trofeos bastante jodidos, la verdad, como Presentismo, que consiste en completar el modo multizona con Kedens en solitario en menos de 15 minutos. Pero la locura llega cuando hablamos del logro menos es más, en donde tenemos que hacer un run en modo multiordinario. Esto significa que tendremos que hacer un run bastante, pero bastante largo, que junta a los 9 personajes, o sea, que tenemos que pasar el juego un total de 9 veces seguidas sin parar ni morir. Además de esto, no podremos mejorar a nuestros personajes de ninguna manera posible y no podremos comprar o recoger objetos. Y si esto no fuera ya suficiente, tampoco podremos entrar a ningún santuario, solo se nos permitirá recoger oro. Esto automáticamente hace que el trofeo pueda considerarse un platino en sí mismo. Cualquier error que cometas durante la run podría significarte horas y horas de intento desperdiciados. Así que tendrías que volver a comenzar todo desde el inicio. Este platino cuenta con una dificultad de 10 sobre 10 con un estimado de 900 a 1000 horas de juego. No por algo, según PNS Profile, solo 19 personas en el mundo tienen este platino. Pero dime, ¿cuál es tu lista de platinos más difíciles con los que te has topado? Y dime si lograste desbloquear algún platino de esta lista. Te agradezco muchísimo guapetón por haber llegado hasta este punto del video. Si te ha gustado, ya sabes que puedes regalarme tu poderosísimo like y suscribirte al canal para traerte contenido fresquito todas las semanas. Aquí te dejo una lista de reproducción con más de mi contenido y un videíto sobre el realismo en los videojuegos. Sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!